Gabriel Rodríguez, presidente de la Subcomisión Municipal de Ciclismo, Federico Raboso, en actualidad ciclista elite, los dos representan al equipo Municipalidad de Salto que se prepara para tener un 2020 con muchísima actividad. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad que sí, hay muy buena expectativa para este 2020 y esperemos que se pueda solucionar todo este inconveniente que viene en estos últimos días, que se viene suspendiendo un montón de eventos por el tema del coronavirus, que es una realidad, nadie escapa de eso, por lo que se ve, y bueno, no podemos organizar ni tirar fecha a ningún evento para no estar tan expuestos a esta problemática que tenemos. Pero, bueno, hay nuevas noticias sobre el equipo, así que se está trabajando y esperemos que siga creciendo esto. Fede, después de lo que fue la truncada doble bragado, el equipo siguió trabajando en busca de tener actividad, ¿no? Sí, la verdad que fue una noticia que no esperábamos, que se suspendiera la doble bragado, y bueno, hubo que buscar otras carreras de menor importancia para seguir en ritmo, y bueno, ahora se volvieron a suspender las carreras, así que estamos esperando a ver cuándo se reinicie. El equipo siguió trabajando fuerte, porque lo importante era mantenerse en actividad, teniendo en cuenta que se había formado un muy buen plantel, ¿no? Sí, la verdad que muy lindo plantel se había formado, más allá de que por ahí los chicos no eran de aquí a cerca, como Germán Traun y Massimiliano Esñubre y Marcelo Traune, que son del Chaco o de la Esbreña, que ellos nos estuvieron acompañando en esta clasificatoria para la bragado, y también nosotros miramos mucho la parte económica, más allá de que tenemos unos cuantos sponsors, pero todos colaboran con poco o algo, pero a nosotros no nos sirve, pero nosotros tenemos que evaluar bien en el tema de los gastos, porque eso es lo que nos va a garantizar por darle continuidad al equipo. Hoy por ahí se integraron chicos nuevos al equipo que son de acá de la zona, e igualmente los otros chicos que estaban en la clasificatoria de la bragado van a seguir como invitados del equipo. Fue muy intensa la pre-clasificación para la doble bragado, hubo que lidiar y mucho con equipos de importancia, ¿no? Sí, fueron 21 fechas, tuvimos que empezar la primera fecha en Capitán Sarmiento, después hemos ido a Buenos Aires, Olavarría, Chascomú, la verdad que por todos lados, Benado Tuerto, Autódromo de Buenos Aires, y clasificamos entre los 13 equipos, de 20 equipos, la verdad que fue muy bueno. Hubo que trabajar y mucho también desde la Comisión Municipal de Ciclismo, porque todo esto genera un gran esfuerzo. Sí, la verdad que sí, lo íbamos viviendo todos los fines de semana, y los costos que tiene para sostener este equipo, la verdad que son muy altos, y igualmente yo como presidente de la Comisión de Ciclismo Municipal, había puesto la disposición hacia el equipo, y con la colaboración de todos los sponsors, para poder ser un poquito más viables, y sostener lo que son las competencias hasta todos los fines de semana.